chanel nuestra última representante en eurovisión que consiguió el segundo puesto para españa ha presentado hoy su nuevo tema el himno toque que acompañará la selección española en el mundial de catar había mucha muchísima expectación por este tema recordemos una canción nueva de chanel después de slow mo en la canción con la que nos representó en eurovisión y es que en su estreno más allá de su emisión en la uno de televisión española ha arrasado con más de cuatro millones de reproducciones en las distintas plataformas en apenas una hora chanel ha confesado que vio el estreno con 30 personas sus amigos más cercanos que fue un día muy emocionante tenía muchas emociones comprimidas y muchísimas ganas de que saliese porque es un trabajo que hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo es la primera canción que compuse en un estudio tiene esa magia de ser el primer bebé añadía en la rueda de prensa que se celebraba hoy 25 de octubre la cantante también se mostraba orgullosa y satisfecha de la acogida que ha tenido la canción sobre su equipo de trabajo la artista repetía su un tándem con el coreógrafo kyle kanagami y el compositón leroi sánchez acompañada por sus bailarines inseparables y tres nuevas incorporaciones ha confesado que fue un rodaje bastante duro el del videoclip que ya está disponible y te dejamos en la descripción y que se lesionó nada más empezar a rodarlo en el ensayo tuvo que cambiar la coreografía dos pasos de nada porque estaba lesionada y no podía hacerlo pero al final todo salió como imaginamos y con eso me quedo con el esfuerzo las ganas y el tesón de todo el equipo se le preguntaba a la cantante por qué venía ahora qué planes de futuro tenía recordemos que a la protagonista de malinche el musical de nacho cano pero se ha caído finalmente del proyecto ha dicho que tiene mil millones de ideas y de proyectos en la cabeza pero que estaba centrada en esto y no nos adelantaba nada más toque es una canción de pop bailable con influencias latinas y urbanas con mensaje de empoderamiento y confianza en uno mismo la letra tiene su miga con una mezcla de español e inglés te la dejamos también en descripción para que puedas analizarla en profundidad y nos dejes tus comentarios aunque la canción que nos hartaremos de escuchar en los próximos meses ha tenido buena acogida no son pocos los que comparan al artista con lola índigo o rosalía en las tomas de su videoclip a ti qué te parece coméntanos lo tienes todo como decimos en la descripción te leemos con atención y recuerda suscribirte al canal para estar al día de todas las noticias del corazón a ti